Bueno, estamos con Daniel Rivas después de la pelea ante Federico Grandoni. Bueno, felicitaciones por la victoria, Daniel. Bueno, ¿y cómo te sentiste durante los Ramos? Muchas gracias, primero. Y me sentí muy bien, estoy entrenando mucho y era un buen rival porque me complicó al principio, pero bueno, después pude saber cómo definir las cosas. ¿Supiste llevar la pelea como vos querías o se te complicó por el momento? No, se me complicó por el momento porque estoy acostumbrado a pelear con surdo y últimamente me tocó un derecho que es lo que más fácil me da de salir, pero me complicó. Tiene un buen boxeo el pibe y baja la guardia. ¿Habías visto antes de esta pelea? No, nunca. Y había sabido que es de buen nivel, que tiene un buen equipo, está trabajando. Y bueno, esto hay que seguir adelante. Todos tenemos condiciones si entrenamos. ¿Y qué te queda ahora para después, para la final? A la final, a la final, yo no sé, yo tengo que entrenar y gane o no, yo voy a dar lo mejor de mí. Ojalá que nadie me critique, mañana se pierdo porque yo no critico a mis rivales. Muchísimas gracias.